No se gastan. Entonces entramos al aparato estatal, entramos a los procesos que son engorrosos y largos y entonces ahí es donde se tienen que seguir tomando decisiones. Esas decisiones iniciales se vienen desvaneciendo. ¿Y de ahí tu planteamiento de que se declaren emergencias? Yo lo planteaba y lo reitero ahora, Fernando, porque me parece fundamental, no por un tema que la gente tenga que tener temor de que salga el ejército a las calles a controlar la situación, porque finalmente solicitar, plantear el estado de emergencia, que es una de las dos medidas de excepción que puede plantear el presidente de la república, una de ellas es el estado de sitio, que es el toque de queda, que es bastante más... Es muy drástico. Exactamente, más drástico. Y tienes el estado de emergencia que es por un periodo corto, creo que es hasta 60 días como máximo, y que el presidente de la república, lo dice el artículo correspondiente a la constitución, puede mantener a las fuerzas policiales teniendo el control del orden interno o pedir el apoyo de las fuerzas armadas. Así que ahí hay una diferencia en el sentido de que la gente no se asuste que tiene que salir el ejército a las calles, porque siempre genera preocupación. Pero fundamentalmente se pedía y se pide, y lo sigo pidiendo, porque creo yo que a través de la emergencia tienes el marco normativo para que con decretos de urgencia puedas dar solución inmediata al problema. Que facilitaría la ejecución de los procesos, el gasto de ese presupuesto. Exactamente. Que son muy engorrosos, ¿no? Pero habría que minimizar esos efectos sobre las libertades civiles y la zozobra de la población. Por supuesto. Que supongo que será por eso que tu propuesta no ha tenido eco aún. Pero fíjate, sí es una posibilidad, pero cuando yo se lo planteé al presidente en el Consejo de Seguridad Ciudadana, el presidente dijo que él estaba analizando la fórmula que a través de los secretos de urgencia, sin necesidad de dictaminar la emergencia, declarar la emergencia, pueda hacer las compras. Yo creo que eso es un error. Yo creo que se tiene que declarar la emergencia porque si no, no tienes el marco normativo. Y sucede lo que sucedió, tú recordarás, y los televidentes también, con el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, justamente la ampliación del Estadio Nacional, la remodelación del Estadio Nacional, ha sido muy criticada porque a través de un decreto de urgencia se destinaron recursos y se construyó muy rápidamente. Obviamente, ¿dónde estaba la emergencia? Entonces, tiene que haber un sustento también para exonerar procesos y para que a través de un decreto de urgencia se pueda agilizar. ¿Y no podría pedir unas facultades legislativas? Sí, sí. Ese es otro planteamiento que yo estoy haciendo en los últimos días. Que el presidente de la República pida facultades al Congreso para legislar en temas de seguridad ciudadana y que tenga cierta libertad para hacer las cosas inmediatamente. Reitero, el tema de inmediatez es el que no está tocando el gobierno. En nombre de la seguridad ciudadana, que era un término de los militares brasileros, pero acá ha utilizado de otra forma más cívica. En nombre de la seguridad ciudadana, sí supongo que tendría el consenso en el Congreso para darle las facultades. Yo creo que sí. Y más aún, Fernando, cuando la Comisión de Seguridad Ciudadana, esta Comisión Especial, también recientemente creada, que yo presido ahora, no tiene facultades de comisión dictaminadora. Es decir, no puede dictaminar, no puede presentar proyectos de ley. Entonces somos una mesa de partes.